Música Hijas de Jerusalén No lloreis, no lloreis por mi Hijas de Jerusalén No lloreis, no lloreis por mi Que si esto hacen Con el leño verde Con el seco Que se hará Con el seco Que se hará Hijas de Jerusalén No lloreis, no lloreis por mi Padre Perdónales Porque no saben Que es lo que hacen Perdónales Perdónales Ay Hijas de Jerusalén No lloreis, no lloreis por mi Yo te aseguro Hoy estarás conmigo En el paraíso En el paraíso Hijas de Jerusalén No lloreis, no lloreis por mi Padre 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 En tus manos Encomiendo Mi espíritu Ah 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 Mi Hijo Social No lloreis, no lloreis por mi No llores, no llores por mí. No llores por mí.